Música Ahora que chingados Que chingados Que chingados No, que, que estas haciendo No, pero, pero porque No, porque Neta que no se que pinche mierda Pasa por tu cabeza Pero no Pero no ¿Que hice para merecerme estos? El explosivo ha sido colocado Misión cumplida muchachos, vamonos de aquí ¿Que? ¿Explosivo? Puta madre No 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 No